No se sale adelante celebrando éxitos, sino superando fracasos. Y es que, como dice otra frase, lo que no mata, te fortalece. Y así es. Generalmente nos vanagloriamos y nos sentimos muy orgullosos cuando logramos un éxito, y sobre todo si es algo que no llegó casualmente, sino que fue algo que preparamos, que con una estrategia elucubramos, y que al final de la historia, bueno, pues conseguimos el éxito. Está bien, pero a veces nos llena de soberbia y no asimilamos el proceso que nos hizo lograr o alcanzar esa meta. Y eso, eso es lo que a la larga nos convierte en exitosos, porque cuando pasamos un mal sabor de boca, cuando tuvimos una experiencia que nos marcó y nos hizo muy infelices, es entonces que el universo conspira a favor nuestro para inyectarnos de energía y lograr alcanzar la meta deseada. Muchas veces hemos aprendido y hemos sido más exitosos a través del obtenido por el fracaso o con el fracaso que por regocijarnos, no sé si de más o de menos, pero de un logro alcanzado. Lo importante es las veces que te levantes y no la forma en la que caes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!